Música Salimos temas enfocados a la obtención de nuevos productos en un apartado bastante La idea de la internacional permite garantizar la renta de los productores todo lo que se ha hablado a lo largo de la jornada de hoy Hacemos dentro de la internacional esta herramienta de si no Desde la Junta de Castilla y León, desde la Consejería lo que hemos querido es propiciar el debate y también poner en marcha todas aquellas medidas que nos corresponden todas las que podemos llevar a cabo desde la iniciativa pública Hemos puesto en marcha medidas de apoyo al sector tanto en la incorporación de jóvenes como en la modernización de explotaciones con cargo al programa de desarrollo rural 2007-2013 Los datos apuntan que más de 400 jóvenes se han incorporado al sector de la patata y de las hortalizas en este periodo y se han modernizado más de 2.000 explotaciones con cargo a los fondos europeos Se han destinado 60 millones de euros a estas dos medidas en este periodo y se ha conseguido una inversión total en este sector de más de 100 millones de euros Y hemos trabajado con un plan estratégico en el que también hemos enfocado nuestras líneas y nuestras prioridades hacia este sector Porque pensamos que este es un sector que tiene mucha capacidad de desarrollo en la comunidad Y tiene una capacidad de desarrollo que yo creo que se basa como fortaleza en la profesionalidad de los agricultores Pero como debilidad en la falta de organización Creo que una de las cuestiones que hemos venido constatando es la falta de organización Eso nos ha llevado a proyectar la creación de una interprofesional Y no ha sido fácil Porque proyectar esta organización ha requerido en primer lugar aprobar una ley agraria Una ley agraria que va a hacer un año ahora que se aprobó Porque para poder constituir esta organización necesitábamos una norma con rango de ley Y nos hemos dotado de una ley que además ha sido aprobada con el apoyo de todos los grupos políticos en las Cortes de Castilla y León Y ahí regulamos la creación de la interprofesional Y empezamos a trabajar en su desarrollo reglamentario Y ya tenemos un reglamento Un reglamento que además ha sido también debatido con las organizaciones agrarias Ha sido informado por el Consejo Económico y Social Y ha sido informado por el Consejo Consultivo Como establecen las leyes de Castilla y León Y que este jueves irá a aprobación definitiva del Consejo de Gobierno Y esta interprofesional para Castilla y León Es un paso decidido hacia la organización En la que desde la parte que le corresponde a la administración pública Hemos hecho todo el esfuerzo Pero no podemos continuar solos Ahora sois el sector Los que tenéis que acreditar Los requisitos que se establecen Representar en cada uno de los eslabones de la cadena de producción El 51% de las producciones en Castilla y León Para conformar este interprofesional Todos somos conscientes De lo que ha sucedido en esta última campaña con los precios Europa ha tenido una sobreproducción Más del 18% de producción De la que había tenido el año anterior 28 millones de toneladas De producción de patata en Europa 4 millones de toneladas Casi 5 millones de toneladas más Que el año anterior Eso ha generado Una caída de los precios Generalizada Y no se puede Resolver con fórmulas Mágicas Os lo aseguro No tenemos ninguna fórmula mágica Para resolver este problema Solo hay Hay fórmulas conocidas Y creo que El ejemplo de Francia Aunque nos dé envidia Es el ejemplo que tenemos que seguir Porque Francia Ha ordenado el sector Y vende patatas A otros países Y abastece su mercado Por lo tanto Su sistema de organización Es el sistema Que tenemos que elegir Y tendremos una interprofesional En Castilla y León Y desde el gobierno Vamos a apoyar A cada uno De los eslabones De la cadena Para que puedan acreditar Los requisitos Pero tenéis que ser vosotros Los que pidáis A cada uno De vuestros representantes Que se alcancen Estos requisitos Desde la Junta de Castilla y León Ya hemos convocado Una mesa de la patata Para poner encima de la mesa El decreto Y para entregar copia De los estatutos Y para dar Todas las facilidades Y todo el seguimiento Y toda la tutela necesaria Para que se puedan acreditar El cumplimiento De las condiciones Establecidas en el decreto Pero ahora Se tienen que acreditar Y el decreto Va a ser aprobado De manera Como os digo Inmediata Y estos grupos de trabajo Tienen que ir dando respuesta Lo más rápido posible Para tener cuanto antes Conformada Esta organización Y eso Permitirá tener estructura En el sector La estructura Que además Tenéis que diseñar Desde el propio sector No podemos imponer Desde la administración Porque además No lo sabemos Cuáles son las directrices Hacia las que vosotros Podéis llevar Las producciones Porque tiene que ser El mercado El que fije La calidad Y tenéis que ser vosotros Los que con los contratos Que se acuerden En esta interprofesional Produzcáis Lo que se vende Eso es Lo que hay que alcanzar Con otro objetivo Que también Desde la administración Regional Estamos impulsando Que es el de la calidad El de la calidad Aprovechando Que tenemos Una marca de territorio Como es Tierra de Sabor Que es Una marca Que además Se ha impuesto En el territorio nacional Hay 850 industrias Agroalimentarias Adheridas a Tierra de Sabor Eso es Aproximadamente El 27% Del sector agroalimentario De la comunidad Más de 4.400 Referencias Hay en el mercado Que llevan el sello De Castilla y León Y eso nos da Una fuerza De imagen De calidad Y de prestigio Que tenemos que aprovechar Para cualquier sector También para este Y tenemos que conseguir Cerrar esta marca De calidad La Junta Trabaja Con Asopocil Para que prepare El reglamento Y en este momento Tienen que cerrarlo Y eso nos permitirá Culminar la tramitación Que nos gustaría Que estuviera En los próximos meses Para que la próxima campaña Ya llevará La marca De garantía De Castilla y León Patrick Ha hablado De su propia producción Y yo creo Que eso también Es un ejemplo De lo macro Que es la organización Interprofesional En Francia A lo micro Que es su propia experiencia Y recordaréis Sus últimas palabras Donde ha dicho Que Él intenta Hacer una producción De calidad Que además Lleve la marca De garantía De su región Y que además Genera Más valor económico Añadido Que otras producciones De Francia Que tenemos Que ser capaces De hacer Lo que nos demanda El mercado Y podemos hacerlo Desde Castilla y León Porque tenemos El 40% De la producción De España Esto no quiere decir Que yo no le vaya A trasladar Al ministerio Y lo haré Que es lo que estamos Haciendo En Castilla y León Estamos creando Nuestra propia interprofesional Pero le voy a pedir Que promueva La interprofesional nacional Estamos dispuestos A ser el motor De la interprofesional nacional Y a que esta sea La prueba piloto De la interprofesional Estaremos mejor organizados Que otras comunidades autónomas Y eso también Tiene que ser Un mecanismo de presión Para que las otras Comunidades autónomas Pidan una interprofesional Nacional Que sería La situación óptima Para nuestro país Pero en tanto Eso sucede Nosotros no podemos Quedarnos con los brazos cruzados Por eso hemos puesto en marcha Todas estas medidas Y si hablamos de hortalizas Del resto de la producción De hortalizas Que tenemos en la comunidad Y que también Ocupamos posiciones Muy destacadas Como en la producción De puerros Que tenemos el 56% De lo que se produce En nuestro país O el 49% De lo que se produce En zanahoria Es un ejemplo De crecimiento De un sector Ligado a la industria De transformación Fijaros Que hemos hecho Un estudio De cómo ha evolucionado El empleo Y la fijación De población En una zona Como es El Carracillo Una zona De Segovia Que además Trabaja Ligada A la provincia De Valladolid Porque muchos De los cultivadores Hacen la rotación Utilizando Cultivos De las dos provincias Y podemos ver Y podemos ver Como desde 1990 Aproximadamente A 2013 Las superficies De hortalizas En estas dos provincias Han crecido De manera exponencial Y han caído En el resto De las provincias De Castilla y León Y eso ha sucedido Porque se ha ligado A la industria De transformación En Segovia De las 40 Industrias Hortícolas Que tiene la provincia 30 están En la zona Del Carracillo Y los datos De densidad De población Y los datos De personas Empleadas Y los datos De crecimiento De población Son extraordinarios En esta zona Y esa es una apuesta En la que Nosotros también Vamos a trabajar Porque tenemos Que incrementar Tenemos que modernizar El regadío La parte que queda De modernización Y que esperan Los agricultores De esta zona Y que trabajamos Ahora mismo En la autorización Medioambiental Y en un convenio Con la comunidad De regantes Que tendremos En breve Para poderlo firmar Y para Definitivamente Llevar a cabo Estas obras Porque ese es otro Cultivo De enorme valor Económico Para nuestra comunidad Y hemos hecho Un gran esfuerzo En Castilla y León En modernización De regadíos Os aseguro Que el más importante De todo el país Aquí hemos modernizado Desde el 2007 Hasta ahora Más de 63.000 hectáreas De regadío Y hemos destinado Más de 650 millones De euros Y vuelve a ser Una prioridad En el programa De desarrollo rural 2014-2020 Que hemos elaborado Desde la consejería De agricultura El regadío Vuelve a estar Entre nuestras Primeras inversiones Y nuestra apuesta La Junta De Castilla y León Es la más importante En la aportación De fondos Porque hemos tenido Que duplicar Nuestra aportación De fondos Para complementar Los fondos europeos Pero en Castilla y León Estamos convencidos De lo importante Que es el sector agrario Y la industria agroalimentaria Por eso Vamos a destinar Cerca de 550 millones De euros Y vamos a llegar A cerca de 60.000 hectáreas Nuevas Y eso Unido A incentivos En todos los sectores Que están dentro De agrohorizonte Incentivos Para la incorporación De jóvenes Incentivos Para la modernización De explotaciones Queremos que haya Una concentración De esfuerzos En aquellos sectores En los que creemos Que tienen futuro En la comunidad Y las frutas Nuestras frutas No son importantes En cantidad Pero si lo son En calidad Tenemos figuras De calidad Que acreditan Las mejores producciones Que hay en el país Tanto en pera Como en manzana Como en cerezas Y tenemos Superficies En diferentes provincias Que se distinguen Por esa calidad Y esa tiene que ser Nuestra apuesta La de llegar A mercados Que valoren La calidad De nuestro producto Y que paguen La diferencia De precio Y tenemos Un buen ejemplo También En Castilla y León Y ha participado En una de las mesas Que es Ignacio Argiles Que es el responsable De la empresa Nufri Y que Compraron Una finca En Soria En el Burgo de Osma En una zona De difícil creación De empleo Y que Su objetivo Es llegar a tener 800 hectáreas De manzanos Ahora mismo El 50% De la producción De manzana De Castilla y León Se sitúa En esta finca Van a crear 175 empleos De aquí Al 2020 Y van a invertir 70 millones De euros ¿Qué demuestra Esto? Pues demuestra Que en Castilla y León Tenemos Muchas posibilidades Algunas Que no nos habíamos Planteado Y que de repente Se convierten En una oportunidad De trabajo Y en una oportunidad De creación De riqueza Ligado Al sector Más importante Que tiene la comunidad Que es el sector agrario Y el sector agroalimentario Yo cada vez Estoy más convencida Y me convenzo más Según vamos avanzando En las jornadas Que vamos realizando Sobre AgroHorizonte 2020 Nuestra principal fortaleza Está en el campo De Castilla y León Y tenemos que construirlo Entre los que estamos Trabajando Desde la administración pública Y desde el sector privado Con generosidad Consiguiendo objetivos Avanzando En lo que nos interesa Y siempre que hay que avanzar Siempre que hay que llegar A un acuerdo Hay que ceder Todos tenemos que ceder Para llegar a un acuerdo Y eso es lo que yo os propongo Os propongo Que cedáis En cada uno De vuestros intereses Para que el objetivo A largo plazo Sea un objetivo Que nos beneficie a todos Y que os va a beneficiar Individualmente Muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!